te prometo blanquita que no es nada personal créeme incluso estoy suscrito a tu canal pero la verdad es que en estos tiempos de cacería de brujas o mejor dicho cacerías de gurús pues todos tenemos cola que nos pisen no bien hoy vamos a reaccionar al vídeo más popular de blanca valcaza una youtuber de amazon que ha logrado vender su propia marca su private label porque elegí este vídeo bueno pues vi hice un estudio de mercado de vídeos y como yo siempre me jacto de ser la persona que mejor estudios de mercados hace para productos de amazon dije voy a replicarlo para vídeos de youtube y bueno pues este fue el elegido créeme que si mi tesis es la correcta este vídeo va a explotar en el vídeo de hoy vamos a hablar de la verdad de amazon y es que hoy en día ningún youtuber va a hablar de estas cosas que voy a contaros en el vídeo de hoy y es por eso que he decidido hablar de cinco cosas principales que ningún youtuber habla y que es importante saber antes de empezar a vender en amazon o si ya estás viendo en amazon empezamos cinco cosas que ningún youtuber habla me suena como a los cinco a los tres secretos del libro de rossom bronson expert bueno está bien está aventando su gancho para traer unas visitas no creo que nadie todo el mundo no hable de lo que va a hablar pero bueno en primer lugar es realmente cuánto dinero se gana vendiendo en amazon y bueno es algo que es bastante importante de decir porque hay muchísima gente que sólo enseña la facturación que tienen a ese anualmente o mensualmente y se cabe destacar que los márgenes en amazon cada vez son menores que cada vez es más difícil conseguir un buen margen vale cuando hablo de un buen margen es un margen de un 20 por ciento después de publicidad ya es algo que es rarísimo de ver que casi nadie tiene lo que antes era súper fácil hace un par de años tener un 20 por ciento de margen y es que aunque muchos youtubers y mucha gente te enseña y facturan millones de dólares o de euros al año estoy molestando un montón de personas que en esto luego tienen el 5 por ciento de margen y si te puedes hacer cuentas en realidad lo que ganan no es tanto no entonces realmente no hay que fijarse tanto en la facturación sino en el profit que tienen cada persona hay gente que conozco que factura menos de un millón que tiene más margen que tiene más margen que gente que factura más de un millón entonces bueno no os fijéis tanto en el ok número uno supongo que la mayoría de youtubers muestran la facturación en pantalla en su seller app pues porque es más fácil mostrar la facturación cómo vas a hacer cómo vas a mostrar como youtuber tus márgenes reales tendrías que hacer una especie de auditoría en pues en tu vídeo no que no sería mala idea quizá yo yo después lo haga a una auditoría que me refiero a traer facturas del fabricante de alibaba traer los reportes de ads no es tan difícil porque el mismo amazon te los da sin embargo todos los gastos fuera de amazon como son las inspecciones el frank es decir la logística todo eso pues como lo calculas es decir se calcula a través de un excel o de un programa contable personalmente uso excel y quién te va a decir a ti audiencia que lo que está en ese excel es cierto quién te va a decir a ti que esa factura del chino que te estoy mostrando potencialmente no es falsa es decir todo se puede falsificar en este mundo blanca tampoco ha mostrado sus profits no quizá los menciona yo incluso te digo que he tenido cientos de miles de dólares de facturación no lo he mostrado tenemos que ser bien cuidadosos con lo que decimos y esto es para los youtubers no para la audiencia tenemos que ser bien cuidadosos con lo que decimos en la cámara porque muchas personas pues se creen todo lo que les decimos no bueno yo creo que su comentario apunta más por ahí hay que ser bien cuidadosos a ti audiencia te lo digo con lo que escuchas también y con lo que le crees yo soy una persona basada en datos yo no creo nada hasta que no se me demuestre con datos con documentos con etcétera en todos los aspectos de la vida pero bueno específicamente en amazon pues con documentos con estados de cuenta con etcétera pues una facturación o una o un profit o unas ventas x no blanca ha dicho que ya ha vendido su marca a mí no me consta a ti te consta bueno vamos a seguir para no explayarme demasiado la gente y demás más bien la facturación es como un reto que hay que detener cada uno personal pero no hay que dejar de minar los márgenes que detrás de tu facturación súper importante tener unos mar ojo los márgenes es otra cosa que quería comentar bueno si vendes un millón de dólares al mes tienes un margen del 10% es bajo es un margen bajo ok aún así son 100 mil dólares de profit de utilidad quién no vive con 100 mil dólares de utilidad al mes dime en qué país ni aunque estuvieras en dubai yo creo te los podrías gastar digo viviendo una vida más o menos normal no digo no sé si se puede vivir normal en dubai pero lo que yo te digo es no veas los márgenes como porcentajes mira los márgenes de ganancia como términos absolutos qué importa que tu margen sea del 10% si ese 10% significa en términos absolutos 100 mil dólares no bueno esa es mi forma de ver los márgenes vamos a seguir saludables para no tener tanto dinero invertido y que luego realmente no estés produciendo en un buen margen no y es que obviamente también hay otro factor súper importante que es que cuanto más dinero inviertas más rápido vas a crecer y más vas a ganar no no es lo mismo empezar a vender en amazon esos seis mil dólares que con 20 mil dólares no obviamente vas a poder sacar más productos y vas a poder ganar más dinero cuanto más dinero o vas a poder sacar productos más caros no o más grandes etcétera más caros y sabemos que entre más caro el producto menos competencia hay precisamente porque la barrera de entrada se está más arriba e inviertas como en cualquier negocio más dinero vas a ganar eso sí si lo inviertes bien y se hacen las cosas bien por eso siempre yo menciono que la idea y lo más importante es la liquidez en el negocio de amazon fda es la clave del éxito es tener liquidez porque cuanta más liquidez tengas más productos vas a poder sacar y más dinero vas a ganar por eso siempre digo que el objetivo a corto plazo es hacer crecer una marca y venderla porque así si la vendes vas a tener la liquidez suficiente para hacer crecer tu siguiente marca mucho más rápido que como lo hiciste en la primera marca entonces cuánto es lo que se gana y cuánto es un buen margen por el producto bueno pues un buen margen es un 100% de ROI antes de publicidad vale menos de esto no se considera buen ROI a no ser que sea un producto súper sobre la liquidez no estoy tan de acuerdo porque hay muchos métodos avanzados de liquidez como la deuda por ejemplo la deuda bien manejada es un gran aliado para la liquidez con respecto a vender la marca pues es que eso ya depende del objetivo de cada persona no personalmente no me gustaría vender mi marca personalmente me gustaría crecer y crecer y seguir creciendo aunque no no descarto que es un buen método para obtener dinero en efectivo si podría ser un buen método no estoy 100% de acuerdo pero si en un digamos en un 70 por caro vale que sea bueno que tengas un margen a lo mejor de 50 dólares que tengas un ROI de un 85 entonces está del ROI arriba del 100% si estoy de acuerdo no es un producto bueno entonces hay que tenerlo súper en cuenta para cuando estés buscando un producto que al menos tenga un 100% de ROI para que luego te asegures que restando la publicidad y otros gastos que puedas tener no vaya a ser el margen muy pequeño la segunda pregunta es cuánto tiempo se tarda en ganar dinero en amazon fba y es que bueno mucha gente se cree que nada que vendrá en amazon se empieza mañana el producto te llega de china dentro un mes y ya se va a empezar a ganar dinero ya puedes dejar el trabajo ya rico ya sólo amazon no y realmente que tener muchísimo cuidado porque tienes que tener en cuenta algo que es súper importante que poca gente tiene en cuenta y es que realmente el objetivo que tenemos que tener todos es ser el top 5 no que imagínate que vas a lanzar una mesa de gaming y obviamente tu objetivo tiene que ser que tu mesa de gaming a futuro el día de mañana sea de las top 5 más vendidas en ese en ese mercado que a ver aquí mi molestia no 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 molestia es un feedback para blanca es que en general para los youtubers es que mencionan algo pero no profundizan en ese tema en específico por ejemplo la señorita acaba de mencionar que la mayoría de gente cree que en un mes ya amazon es un negocio sin embargo no dice cuánto tiempo yo te voy a decir cuánto tiempo más o menos se tarda de entre que encuentras un producto hasta que ya es digamos la etapa de lanzamiento se tarda de 6 a 9 meses depende mucho de los retrasos en la logística de amazon dicho sea de paso últimamente post pandemia amazon ha estado teniendo muchos retrasos de logística por diferentes decisiones que ha tomado amazon a nivel empresa ha estado retrasando mucho los ingresos el registro de tus productos pero bueno a grandes rasgos de 6 hasta 9 meses si te va muy mal y se retrasa toda la cadena logística porque hay que tomar en cuenta que primero es la selección de productos luego es el contacto con los fabricantes los fabricantes muchas veces en china se toman muchos días o muchas semanas al año de vacaciones no te contestan rápido entonces eso hay que tomarlo en cuenta lo que te llegue la muestra acá a tu casa para que tú la inspecciones y todo eso y en lo que das el sí o el no te llegan todas las muestras ya se te pasó otro mes no a la par deberías estar trabajando en los listados bueno a grandes rasgos 6 meses yo le he hecho mínimo al punto de lanzamiento no quiere decir esto que de que el ya lo estás lanzando ya vas a ser rentable a veces los primeras digamos las primeras dos importaciones no eres rentable la primera mucho menos porque la etapa de lanzamiento consume mucho dinero en efectivo en ppc en el lanzamiento en giveaways depende de la estrategia que vayas a usar checa mi vídeo acerca de lanzamientos posterior a eso bueno la segunda importación ya puede ser un poco rentable depende del producto y a partir de ahí entonces ya empieza a caminar la maquinaria de amazon donde verdaderamente empiezas a ganar dinero pero esto te estoy hablando de hasta un año hasta un año mi querido o querida créemelo bueno continúo para no cortarle el hilo aquí a blanca a veces la voy a interrumpir bueno pues para no hacerlo larguísimo el vídeo que imagínate que vas a lanzar una mesa de gaming y obviamente tu objetivo tiene que ser que tu mesa de gaming a futuro el día de mañana sea de las top 5 más vendidas en ese mar en ese mercado que estás vendiendo entonces tienes que tener en cuenta actualmente cuánto está vendiendo cuánto están vendiendo esas personas que están en el top 5 a lo mejor están vendiendo 1500 mesas al mes lo que quiere decir que tú para llegar al top 5 vas a tener que estar vendiendo 1500 mesas al mes obviamente tu pedido inicial para empezar a vender en amazon no va a ser de 1500 mesas va a ser de mucho menos porque primero vas a querer probar que todo una tercera parte es lo que yo es 300 400 o 500 ten en cuenta que todo lo que ganes de esa primera remesa vas a tener que invertir la más productos hasta que llegues al top 5 y tengas el stocks el dinero y la liquidez suficiente para tener todo ese stock y para que tu producto esté en funcionamiento cada vez creciendo más entonces al final aunque tú veas que cada día se está dando dinero realmente ese dinero seguramente lo tengas que volver a invertir para seguir creciendo sea para hacer crecer ese producto o para seguir lanzando productos nuevos esto es algo súper importante en la cuestión de cuánto pedir de cuánto stock pedir en tu primera lanzamiento si si el promedio de ventas de tus competidores agarras una lista de tus competidores y promedias sus ventas mensuales los cánones de amazon dictan que no mandes más de tres o cuatro meses de stock a los almacenes de amazon vamos a retomar el ejemplo de blanca ella dice que si los competidores venden 1500 piezas al mes en este orden de ideas pues tendrías que mandar tres meses no yo te digo manda solo un mes de ventas un mes de stock discúlpame o sea manda 1500 piezas en total en el peor de los casos este stock te va a durar hasta tres o cuatro meses a partir del cuarto mes amazon empieza a ponerse muy estricto con las cuotas de almacenaje y te va a salir carísimo carísimo el almacenaje entonces en el peor de los casos no lo vas a vender al mismo ritmo que tu competencia sino lo vas a vender tres veces más lento entonces repito en el peor de los casos te va a tardar tres meses en venderse y no vas a tener que usar o no vas a ser penalizado por amazon por ocupar su almacenaje digamos que amazon eeuu es el mercado más grande del mundo y todo mundo quiere estar ahí todo mundo quiere meter sus productos a fba entonces tú estás compitiendo con todas las personas no sólo en cuestión de ventas sino en cuestión de almacenaje y amazon prioriza pues los que más rotación tienen los que más rápido se venden la rotación se llama velocidad de ventas ok en resumidas cuentas si tu competencia vende 1500 piezas al mes en tu primer envío manda 1500 piezas pero me vas a decir lo que hay daniel pero 1500 piezas aún son muchas para hacer simplemente una prueba blanca te dice quieres probar al principio yo no probaría con 500 piezas yo probaría al principio con muchas menos con 20 o 30 piezas hay muchas distintas formas de probar el mercado de validar el mercado te invito a que veas mi vídeo acerca de mi primer lanzamiento y mi primer error en amazon en ese vídeo te detallo un poquito más acerca de esto continuamos que hay que tener ya que empezar a vender en amazon no es ya aunque tengas profit ese profit 100% vas a tener que invertirlo en seguir creciendo ya que si no lo inviertes al final te vas a estancar y vas a acabar hundiéndote entonces a toda esa gente que se cree que una vez que empieza a vender en amazon ya puede dejar su trabajo que tiene en paralelo tener mucho cuidado porque tener en cuenta lo que acaba de contar realmente hasta que aunque tú estés ganando al día 300 200 euros o dólares o lo que sea da igual tienes que tener en cuenta que vas a tener que seguir comprando stock es decir que todo ese dinero lo vas a tener que reinvertir seguramente para hacer crecer más tu marca y para tener cada vez más productos y que tus productos sean el top 5 de ese marketplace entonces al final vas a estar como un poco un año reinvirtiendo todos todo tu dinero que es al final lo que todo el mundo hace vale tercera pregunta y es cuánto tiempo hay que dedicarle a amazon fba y bueno yo tengo un montón para cerrar la pregunta anterior si estoy completamente de acuerdo con blanca en este sentido hay que tener una mentalidad de siempre estar creciendo siempre estar innovando siempre estar lanzando productos nuevos incluso marcas nuevas no comparto mucho su idea de enfocarse solo en un nicho de mercado porque porque al principio sobre todo pues no sabes a lo que te quieres dedicar no sabes realmente qué tipo de productos son los que son son los que son rentables entonces no puedes cerrarte a que a fuerzas quiero entrar al nicho de del golf nada que no sea golf y te pasas un año buscando y lanzas mal pero estás aferrado ese nicho y a fuerzas quieres entrar al golf a lo mejor ese nicho no es para ti a lo mejor simplemente no hay espacio para que entres entonces ya perdiste todo este tiempo no por eso yo soy de la idea de al principio al menos si no discrimines los nichos no discrimines los nichos evidentemente hay algunas categorías como electrónica como este que se yo como food alimentación health and beauty que son un poquito más complicadas al principio pues por las regulaciones básicamente pero fuera de esas yo no descartaría ningún nicho al menos al principio eventualmente te vas a ir dando cuenta cuando hagas tu producto research cuáles son los productos que si están pues dentro de tus parámetros no de buenas ventas de es decir tus productos ganadores vas a encontrar un hilo conductor dentro de eso si te vas a dar cuenta como que estoy viendo que este nicho si encuentro fácilmente varios productos del mismo nicho a lo mejor me tengo que enfocar ahí pero eso va a ser pues a mediano y largo plazo continuamos cuánto tiempo hay que dedicarle a amazon fba bueno esta te la respondo rapidito tiempo completo si quieres ser profesional realmente ojo estoy de acuerdo con ella en que no deberías de dejar tu trabajo o dejar tu ingreso seguro no dobleteate inviértele cuatro o cinco horas entre más tiempo le invierta sobre todo en la parte de product research y estar buscando fabricantes eso como toma tiempo estar contestando 10 20 30 mensajes todas las noches en alibaba es una verdadera pesadilla pero pues es que no estamos aquí porque fuera fácil no estamos aquí porque realmente vale la pena realmente si tú quieres un ingresito extra pues no amazon fba realmente no no es para ti amazon fba y bueno yo tengo un montón de clientes y demás que me dicen oye realmente tú crees que nada con dedicarle dos horas al día amazon o una hora tú crees que ya es suficiente o mucha gente que ni siquiera va a empezar a vender que se cree que que vender en amazon es súper fácil que con que le dediques una horita al día ya vas a ser el mejor en ese producto que vas a sacar que vas a vender un montón y demás y es que tienes que tener en cuenta que vender en amazon es lo mismo que tener una empresa totalmente normal estás viendo productos y estás compitiendo con un montón de gente de otras empresas que están vendiendo ese mismo producto entonces para llegar a ser el top cinco tienes que dedicarle muchas horas aprendizaje y mucha formación ya que tus competidores también cada vez van aprendiendo más van mejorando sus listas las fotos los bullets los productos y como no le dediques el suficiente tiempo sobre todo en formación y sobre todo en mercados tan competitivos como el norteamericano quizá en latinoamérica en méxico pues la competencia no es tan fuerte pero en eeuu es brutal entras estudias un producto y a los 15 días lo vuelves a estudiar y ya hay dos o tres competidores nuevos me consta que es lo que yo más le dedico ya que todo lo de amazon va avanzando tan rápido que al final llega un punto que dices es que estoy totalmente las cosas cambian en amazon de un un año para otro muchísimo yo desde que vendí la primera marca ahora he tenido que formar un montón de nuevo porque han cambiado un montón de cosas y es que como te digo que realmente si te lo tomas si el negocio de amazon te lo tomas como que estás le dedicas una hora o dos al día sí que vas a poder ganar dinero a lo mejor puedes ganar mil o dos mil al mes pero no te vas a hacer millonario porque realmente para llegar a la cima en amazon hay que dedicarle muchas muchas horas mucho tiempo sobre todo de aprendizaje y de formación y de estar en constante aprendizaje es lo más importante si dedicas eso un par de horitas al día no vas a llegar muy lejos sinceramente entonces amazon hay que tomárselo como un negocio en serio porque es un negocio en serio aunque te dé la libertad de trabajar desde la playa desde la selva desde donde tú quieras sí que es un negocio serio hay que tomárselo en serio y eso es un negocio sobre todo que no es fácil pero blanca aquí este dices ok si puedes trabajar desde la selva desde la playa desde donde quieras pues sí pero cuando entras con esa mentalidad de a ver es que quiero trabajar ya no ya me harté de mi trabajo tradicional y quiero ser nómada a lo mejor estás entrando ya con la mentalidad incorrecta el problema con tu marca personal blanca es que pues eso vende desde el principio fíjate en la portada de tu de tu youtube es un camello estás vendiendo aventura estás vendiendo ser nómada no estás vendiendo eso de lo que estás argumentando en contra en este preciso instante nada más te lo dejo como feedback y que hay que estar en como motivo en continuo aprendizaje y bueno la otra pregunta la cuarta es que también la gente que es lo que la gente al final los youtubers venden que que se la acaba creyendo la gente y es es un ingreso pasivo amazon fba claro muchos vemos que hay gente que está viajando y demás bueno yo estoy actualmente viajando un montón lo que digo va muy ligado a lo anterior realmente no 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 te puedes tomar amazon como un hobby o como un negocio de segunda no por lo menos déjame reformular deberías dedicarle a amazon el mismo número de horas que le dedicas a tu actividad principal si es que ahorita tienes una actividad principal llámese un trabajo de oficina u otro emprendimiento quizá deberías dedicarle el mismo número de horas a amazon porque insisto debes de tener una mentalidad de lanzamiento perpetuo de productos personalmente encuentro mínimo sigo encontrando buscando y encontrando mínimo de 3 a 5 productos por semana nuevos para lanzar sabes por qué tantos estos son mínimo son 16 16 a 20 productos al mes nuevos sabes cuántos de esos 20 productos realmente se lanzan muy poquitos no no tengo la métrica ahorita pero te diría que que uno y ni siquiera se lanzan sino que están en posibilidades de lanzarse de ahí viene todo un sistema es decir esto es un embudo encuentras 100 productos tienen buenos números digamos 20 pasan la prueba de validación número 1 unos 3 y se lanzan de esos 100 productos se lanzan 1 o 2 más o menos es la es la métrica que quiere decir esto tienes que estar buscando y buscando y buscando tanto productos como fabricantes los fabricantes creo que es lo más difícil me atreveré a decir que es más difícil que encontrar productos pues porque estás lidiando con gente a fin de cuentas no sigamos pero a la vez trabajo muchísimas horas también sigo dedicándole mucho tiempo lo único que me da la libertad amazon de trabajar desde el sitio que yo quiera no que esa es la ventaja pero hay mucha gente que vende a sus clientes que realmente venden en amazon es que tú puedas estar viendo la vida que tú quieres y que estás por ejemplo en los surf y demás no trabaja durante el día y estás generando ventas y realmente como os digo amazon es un negocio serio que hay que dedicarle muchas horas mucho tiempo y si te da esa flexibilidad estar donde quieras trabajando pero si no le dedicas el tiempo que necesitas no vas a ganar es decir tu negocio se va a ir al pique al final entonces sí que es cierto por un lado que es una fuente de ingresos pasivos porque lo que acabo de decir no blanca en su intro en su header en su intro pues incluso vende eso te pone imágenes desde la playa imágenes desde un barco como que es un poco contradictorio pero bueno digamos y estás generando ventas al igual que puedes estar un día el día que tú quieras haciendo escalada o en la playa y demás y sigues sigues vendiendo productos entonces como digo sí y no es un ingreso pasivo estás durmiendo estás generando está haciendo ingresos sí pero si no trabajas y no le dedicas horas esos ingresos van a desaparecer entonces si es un ingreso pasivo pero como medio tiempo por así decirlo entonces para mí te acabo de pensar en algo antes de que se me vaya la idea si puede llegar a ser un ingreso pasivo en en a largo plazo puede llegar estoy diciendo a ver daniel digamos que al principio yo quiero trabajar mucho trabajar ocho horas al día en amazon encontrar muchos productos pero a la larga yo ya no quiero trabajar pues tienes de dos sopas o vendes tu marca como lo hizo ella o simplemente la competencia te va a comer como te lo acabo de decir el mercado estadounidense no estoy bien seguro del europeo porque no tengo la experiencia pero menos en el mercado estadounidense tienes uno o dos competidores nuevos cada mes entonces si te vas quedando dormido pues tu listing ya no va a ser el mejor no de repente ya no eres el número uno ya eres el número tres y quizá en dos tres meses ya eres el número cinco y quizá ya eres el ocho y quizá ya eres el quince si me entiendes si te duermes si no estás dispuesto a trabajar bueno eso puede pasar lo que yo te recomiendo si quieres realmente un ingreso semi pasivo los ingresos pasivos para definir esta frase para mí no existen no existen los ingresos pasivos como tal salvo en las inversiones de renta fija a largo plazo ni siquiera los bienes raíces son ingresos pasivos porque hay que administrar las propiedades hay que darles mantenimiento etcétera no soy experto en bienes raíces pero te lo quería comentar si tú quieres un ingreso semi pasivo entonces te recomiendo que crees una empresa que venda productos en amazon que es diferente a tu vender productos en amazon porque cuando uno es solo emprendedor pues tiene que hacer todo no lo que te aconsejo es que crees una empresa es decir un equipo de trabajo diseñador administrador atención al cliente que se yo entonces tú si te puedes agarrar tus incluso seis ocho meses al año de vacaciones porque ya estás delegando todas esas cosas y amazon es la verdad que es que es un trabajo que es fascinante porque tú puedes estar en cualquier parte del mundo tenga la situación que quieras o tienes la libertad de elegir tu vida realmente donde quieres vivirla en qué momento trabajar si quieres librar un domingo un lunes un martes y puedes librarlo es decir tú te organizas tu tiempo que es la ventaja mayor que tiene amazon pero al final tienes que tener en cuenta que es como al final cualquier negocio estás emprendiendo un mes te puede ir bien otro mes te puede ir mal un mes pues un mes puedes ganar 50 mil dólares otro mes a lo mejor pierdes 10 mil entonces todo eso está detrás del trabajo que tú le te involucres y que le pongas entonces por favor que no la gente no se piense que es un negocio que nada que todos los que estamos vendiendo en amazon solo viajamos y estamos visitando que no trabajamos nada y que nos queda el dinero del cielo porque realmente no es así vale muchas horas de trabajo detrás y de aprendizaje sobre todo y por último voy a desvelar el truco que yo he descubierto que es lo más importante para llegar al éxito en amazon realmente yo me he dado cuenta que al principio cuando tú te centras tanto en ganar dinero y no tanto en realmente el producto que estoy vendiendo soluciona problemas a mi cliente objetivo y realmente yo me he dado cuenta que cuando más creces y cuando más tu marca va creciendo tus productos mejor funcionan es cuando cambias ese chip ese pensamiento y empiezas a pensar en medio tanto en el dinero sino en realmente estoy solucionando el problema por el que mi cliente me va a comprar el producto es decir sea el producto que estés vendiendo va a solucionar un problema a alguien va a ayudar a alguien en la manera de su día a día no sea una pasta de dientes sea una mesa de gaming sea una silla lo que tú quieras va a formar parte de la vida de alguien entonces realmente lo que tienes que esforzarte es tú comprarías el producto que tú estás vendiendo eso es algo súper importante porque mucha gente que la saca cualquier producto que ni ellos comprarían simplemente porque ven que hay profit porque ven que puede funcionar etcétera pero es mejor pararse a pensar y ponerse al otro lado no de la pantalla ok entiendo aquí la perspectiva que nos intenta dar blanca de la de que uno debe ponerse en los zapatos del cliente empatizar con el cliente en el sentido de si el producto le está solucionando un problema a este cliente no es que yo no lo veo tan así porque si no volvemos a lo mismo yo en mi vida he jugado al golf vamos a poner un ejemplo yo en mi vida he jugado al golf aquí ni siquiera donde vivo hay campos de golf quizá en algunas vacaciones he visto algún campo no me llama la atención y sólo por eso me cerraría es una pregunta para mí mismo es una pregunta retórica pero quiero que te la hagas sólo por eso me cerraría a entrar a un nicho de golf si veo que los números están bien que hay buenos profits que todo mundo venden ese marcado que hay una gran profundidad me cerraría por supuesto no yo soy digo antes de ser antes de querer ser golfista soy un empresario un emprendedor un empresario profesional en ese orden de ideas estoy dispuesto incluso a jugar golf a irme a un campo de golf y probar las bolas probar todo esto creo que en ese orden esa es la la esencia de lo que quiere transmitir blanca no que seas capaz de usar eso que piensas vender sin embargo pues yo te digo no te limites es decir si hay problemas técnicos irresolubles obviamente apártate de ese tipo de mercados y cosas no pero de ahí en fuera pues yo sí estaría dispuesto por ejemplo a hacer un curso de golf con tal de entrar a ese mercado tan prometedor no pero bueno hasta aquí mi comentario vamos a continuar yo compraría este producto si necesitase imaginaros una mesa de gaming que que me ayudaría esta mesa de gaming que beneficios me aportaría eso es lo más importante y es que realmente desde que empieza a pensar así en en solucionar problemas a la gente y hacer la vida más fácil a la gente mejor me ha empezado a ir porque la gente más contenta está más le ayudas en su día a día sea con lo que es con el producto que sea y al final mejores reviews te van a caer más se va a posicionar tu producto y más va a funcionar entonces yo tenía un montón de clientes que me dicen mira estoy vendiendo este producto y realmente yo les pregunto tú realmente comprarías tu producto en mi centro digo entonces obviamente no es que a lo mejor funciona pero insisto porque no lo comprarían porque esa persona no es usuario de ese nicho o porque realmente el producto es tan pero tan basura con el perdón de la palabra o sea la calidad es tan mala que no lo comprarían por tema de calidad es decir no lo comprarían por tema de calidad o no lo comprarían simplemente porque no son parte de ese nicho son dos cosas diferentes es a lo que me refiero si no lo comprarías porque no eres parte de ese nicho bueno pues métete en ese nicho aprende de ese nicho hazte usuario de ese nicho y tan tan solucionado si no lo comprarías porque tu producto está tan mal hecho es de una manufactura tan barata y tan de mala calidad que no no se te antoja ni comprarlo bueno esa es otra historia entonces sí efectivamente no deberías vender ese producto pero bueno son las dos cosas que quería diferenciar pero a la larga esa marca no va a ser igual de buena que otra que realmente está pensada para solucionar problemas de la gente sea el que sea aunque vendas una pasta de dientes igual le puedes añadir un extra que sea para que no se quede imaginaros la pasta de dientes en el fondo de del bote no sé siempre hay una manera de pensar que es para ayudar a la gente en el día a día y para hacer la vida sobre todo más fácil a tus clientes que eso al final lo que más se valora porque hoy en día en otra cosa blanca aquí está diciendo que las mejoras que le hagas al producto te las imagines yo te digo no hace falta imaginación tú puedes ser la persona menos imaginativa del mundo y tener aún así forma de mejorar los productos simplemente lee las reseñas léete las reseñas hay de hecho una herramienta en amazon luego te la te la comparto se trata del opportunity explorer en donde puedes hacer un hay una sección donde te puedes meter y te sale el resumen de las reseñas y las palabras que más se repiten dentro de las reseñas digamos de una estrella y entonces esto te categoriza las mejoras que deberías hacer a tu producto no es cosa de imaginarnos es cosa de actuar bajo datos datos reales datos contundentes datos de la gente porque si yo me imagino hay ya lo hablé en otro vídeo lo voy a repetir hay este lápiz se me cae mucho a mí entonces vamos a ponerle un paracaídas porque me imagino que un paracaídas este va a detener la caída de este lápiz y yo lo voy a poder cachar en el aire y pues ya no voy a perder tiempo agachándome por el lápiz que se me cae mucho bueno esa es una cosa que me acabo de imaginar tú crees que eso la gente realmente lo quiere o lo necesita bueno yo lo dudo mucho mejor básate en los datos y la primera forma de basarte en datos son las reseñas de los productos de la competencia que eso es al final lo que más se valora porque hoy en día en amazon productos hay millones y hay de todo pero si tú le haces ese cambio de pensamiento de voy a solucionar problemas y voy a ayudar a la gente a que en su día a día mi producto le resulte más sencillo sea para lo que sea entonces realmente es así como se construye una marca fuerte sobre todo duradera y que a la larga sea vendible por así decirlo y es el objetivo hay que darle cuando empiezas una marca en amazon fba es es así como vas a ser exitoso y cómo va a funcionar bien tu marca siempre que tratar de conseguir llegar al éxito más fácil cuando te concentras en solucionar problemas y mejorar la vida de tus clientes eso para mí es lo más importante y veréis que si lo aplicáis os va a ir mucho mejor en vez de centrarlos tanto en vender este producto es correcto lo que ella dice el problema es que ya no te dice cómo hacerlo yo te lo acabo de decir no te lo imagines mira las reseñas otro consejo que te doy es mira vídeos de youtube por ejemplo hace tiempo estuve en el nicho investigando el nicho de los contenedores shipping containers que se usan como casas es una tendencia ahorita muy fuerte en los eeuu al menos yo no conocía absolutamente no sabía ni por qué la gente estaba haciendo esto ni los problemas que le traía a la gente por ejemplo problemas de humedad y de calor de excesivo hasta que me puse a investigar del nicho como me puse a investigar del nicho vídeos de youtube empecé a buscar vídeos poniéndole preguntas a youtube tú sabes buscar en youtube cómo crear una o cómo comenzar a construir una casa de shipping containers y ahí me empecé con que te mires 45 vídeos acerca de esa actividad o de ese nicho bueno vas a estar bastante más adelantado a tu competencia no o al menos al mismo nivel porque tu competencia la competencia que está ya vendiendo asumo que hiciste un estudio de mercado para ese producto y hay competencia que ya está vendiendo ellos ya tienen información información que tú no tienes al menos para ponerte a la par con ellos en un nicho que no dominas deberías hacer estas dos cosas mirar artículos en blogs bueno ya es una tercera mirar vídeos de youtube de ese nicho y mirar las reseñas es la mejor forma de diferenciarte o de entrar en la cabeza de tu potencial cliente sacarle tanto profit y demás lo que hay en entrar es más en cómo puedo mejorar este producto para ayudar a la gente y bueno esto es todo por hoy realmente como digo amazon es es un trabajo es un negocio que hay de aplicarle muchas horas así que nada bueno espero que os haya gustado mi vídeo de hoy y nada no olvidéis darle like seguir seguirme en mi canal y activar las notificaciones gracias me suscribo no sé si le voy a dar like pero suscrito ya estoy bueno chicos pues ahí lo tenéis hoy en serio gracias por llegar hasta aquí gracias a blanquita y si te gustó el vídeo dale like y suscríbete por supuesto quiero recordarte por cierto que tienes mi consultoría de una hora además puedes buscarme en fiber.com como arroba jimd 87211 y contratarme por un precio bastante asequible te comento que a mí no me da miedo meter las manos al lodo yo puedo trabajar contigo codo a codo eso sí aprovechalo porque cuando mi canal explote pues ya no voy a tener tiempo y si quieres ser capaz de encontrar productos de alta demanda y poca competencia para vender en amazon de una manera consistente y sistemática es decir paso a paso como recetita de cocina como nos gusta a los empresarios pues no te puedes perder el vídeo que te dejo por acá al final cuídate nos vemos